Bueno amigos, estamos aquí de vuelta al siguiente plato, un pollito con vino. ¿Qué les parece si el George nos lee los ingredientes? Claro chef, esto parece que va a quedar espectacular, por lo tanto los ingredientes son una pechuga de pollo, además agregamos 5 papas baby, también fecura de maíz, entonces incorporamos laurel, 5 hongos, un vaso de vino tinto, 3 zanahorias baby, 2 cebollas con tallo, 2 dientes de ajo y por último el toque y la sazón del chef con mantequilla, tomillo, sal, pimienta y aceite de oliva. Bueno pues vean, vamos a empezar por poner un poquito de aceite de oliva en este sartén, que ya está calientito, y vamos con pimienta, un toquecito de sal. Ponemos de una vez al fuego la pechuga. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a dorarla, ¿sí? Eso es lo que queremos y lo que voy a hacer ahora con el resto de ingredientes es nada más prepararlos para estar ya listo, ¿ok? Entonces, ajito, lascas un poco gruesas, ¿sí? Esto es para que si hay alguien que no le guste el ajo, que lo pueda reconocer y lo haga a un lado de su comida. Después vamos con la cebollita, acá, cortada a la mitad. Vamos a cortar todas las cebollitas, ¿sí? Esto es para que no le quitamos la raíz, para que no se nos vayan a desarmar mucho a la hora de la cocción, ¿verdad? Vamos con esto. Perfecto, perfecto. Champiñones también en cuarterones o dependiendo del tamaño, podemos cortar a la mitad y después cortar tres pedacitos, ¿sí? Y ahora que los estás cortando, chef, yo se los digo de corazón, incorporen hongos en sus recetas. En realidad es, veo en pocos hogares que lo hagan. Sí. Es tan delicioso, chef, una textura, un sabor espectacular. Y ahora esta fusión, no sé si al final de cuentas el vino va a tener algún efecto sobre el hongo, chef. Sí, va a tener. Delicioso, chef. El hongo absorbe. Ah, va a absorber. Los sabores quedan súper suaves, entonces, si les encantan las gelatinas, por ejemplo, es una gelatina caliente, podríamos decir. Sí, cabal. Queda deliciosa, chef. A mí me fascinan los champiñones, el crimín y el portobelo. Si los haces asados, quedan deliciosos, si los haces cocidos, quedan deliciosos. Sí, cabal. Picados deliciosos. Cualquier presentación. Veamos. No tengan miedo, no le tengan miedo. Las papitas con todo y cáscara. A mí no me molestan las papas con cáscara. Las vamos a poner ahí, vean. Que se empiecen a cocinar. Muy bien. Con mucho cuidado este paso, si ustedes tienen una estufa con gas, retiren el sartén. Porque esto va a saltar y al momento que tengan ustedes una estufa con gas, pueden flamear, dependiendo también del vino. Vamos a poner ya todo el vino, George. Muy bien, chef. Usted póngalo. Todo. Usted lo que recomiende. Mire, aquí vamos apuntando y nos va a quedar igual de deliciosos. Que por cierto, chef, nos han llegado muchas fotografías a Facebook. Ya un día vamos a tomarlas todas para mostrar cómo hacer esas recetas. Hacer una pequeña presentación. Sí, y con mucho entusiasmo nos han compartido eso, chef. Y me da mucho gusto ver que lo están preparando y que se lo están disfrutando. Es que eso es lo más importante, que se lo estén disfrutando. Acá con la zanahoria lo que vamos a hacer es vamos a hacer unos como cuarterones, unos como bastoncitos. Para asemejar que sean zanahoria baby. Lo vamos a poner todo ahí. Y lo dejamos, el aroma del vino, George, cuando está hirviendo. Es rico. Y lo vamos a dejar ahí que se vayan cocinando. Va a terminar el pollo de cocinarse. Los vegetales se van a terminar de cocinar también ahí en el satén. Y todos van a soltar el sabor del vino. Sí, cabal. Como los champiñones se cocinan muy rápido, no los estoy incorporando aún. Le pongo sal y le pongo pimienta. Y le vamos a incorporar un poquito de laurel. Pueden ponerle un huevo de laurel con tomío, pueden ponerle incluso romero. Pueden poner laurel y romero. Así que ustedes, vamos a poner todo. A mí me gusta mucho el laurel, no me molesta en lo más mínimo. Y lo que vamos a hacer ahora es nada más estar controlando que esto se vaya cocinando. En un ratito vamos a darle un poquito menos de temperatura a la hornilla. Vamos a probar a ver cómo está el punto de sal. A ver cómo bailan esos ojos. Sabía que eso iba a pasar. Está muy bueno. No, chévere. Esto huele muy bien. Ya no sé ni siquiera qué es. Lo que sí, sí identifico el olor del vinito. Sí, el vino. Pero es una mezcla interesante. Huele muy bien. Si ustedes sienten, va a depender también del vino que ustedes estén usando. Si ustedes sienten que está un poquito ácido, ya saben, o lo sienten un poquito muy intenso, ya saben, le podemos poner un poquito de azúcar y esto va a bajar bastante la acidez. Entonces podemos ir jugando, podemos ir jugando con eso. Esto obviamente se va a ir reduciendo y la consistencia va a ser un poquito más espesa. Ok, va a ir soltando las papitas, van a ir soltando féculas y almidones. Entonces vamos a encontrar que va a empezar a espesar. Todos vemos, tenemos ahí la fécula de maíz. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos a un corte comercial. Y regresando al corte, terminamos este platillo. No se lo pierdo. Bueno, amigos, estamos ya aquí de regreso. Vamos a, vean, le puse un poquito más de vino. Sigue hirviendo a borbotones. Y aquí ya tengo disuelta la fécula de maíz con un poquito de agua. Lo único que vamos a hacer es, vamos a poner un poquito de fécula de maíz a esto. Vamos a mover bien. Esto va a empezar a cambiar la textura, ¿sí? ¿Ven? Los vegetales ya están casi cocidos, así que lo único que hago es incorporar suficientes champiñones. Y si se dan cuenta, este es un plato único, ¿sí? Y se resbaló. Eso quiere decir que ya está la papa. ¿Ven? No botes el micrófono, George. ¿De qué estás riendo, chef? Que botaste el micrófono. No, esto lo agarré al aire. ¿Por si escucharon un sonidito? Aquí todavía me... Sí. Tengo chispa. Hubo chispa. Yo por hablarte, chef, pero te iba a decir que si me podías pasar uno de esos por acá, pero no, ¿verdad? Hasta que termine. Hasta que terminemos, hasta que terminemos. Es que ¿por qué mostras eso, chef? Vean, vean cómo está la textura después de haber incorporado la fécula. Es un poquito de fécula lo que necesitamos nada más. Vamos a ver cómo está el sabor. Está muy bueno. Está muy, muy, muy bueno. Sigo sintiendo que está un poquito ácido. Eso lo va a dar el vino. No pasa nada, chef. Por eso está este proceso para detenernos un segundito y... Exacto. De todos modos, aquí ahorita lo que va a pasar es que el champiñón va a empezar a cocinarse. Entonces, al empezar a cocinarse el champiñón, vamos a empezar a obtener un líquido no tan denso, porque va a soltar sus jugos el champiñón y ya va a bajar también la intensidad que podamos encontrar en... Uf, nos va a quemar. Ahí está. Uf. Ahí sí, como dijiste vos, George. Uf. Hoy sí. Hoy sí. Muy bien, chef. Bueno, es que al final de cuentas, chef, como decíamos al principio, ¿no? La sal, ese tipo de detalles, al gusto del chef, y ese gusto del chef viene conectado con un montón de experiencias, chef. Exacto. La forma en que te acostumbraron en casa, mamá te acostumbraron de alguna forma, con algún gusto. Sí. La abuelita también, lo que has ido aprendiendo, ¿no? Es el resumen de... Es el resumen de todo un poco, sí. Aquí le puse un poquito más de pimienta, porque la pimienta va a potenciar sabores, ¿sí? Ya se empieza a sentir el aroma, ¿no? Lo sentís, George, de la pimienta. No, si es que desde que pusiste el vinito, esto empezó a invadirnos, ese aroma. Ahí está. Necesitaba un poquito de azúcar, necesitaba un poquito más de pimienta, eso está. Pero qué bueno que nos pase, chef, porque de pronto nos podría suceder esto en casa. Sí. Chef Eduardo no va a estar al aire. No, pues... Como rayos, ¿y ahora qué hacemos? Pero sí vamos a estar en YouTube, George. Eso sí. Nos pueden estar viendo en YouTube, eso sí. Pero aquí pueden ver que nos puede llegar a suceder, ¿no? Nos topamos en ese momento que decimos, ah, algo no me cuadra, algo no está bien. Lo podemos corregir sin ningún problema. Exacto, exacto. Es que así es como creo que llegamos a tener nuestras recetas ya establecidas. Vamos probando las cosas y vamos determinando qué es lo que hace falta, ¿no? Vamos a... Saqué la pechuguita porque la pechuguita ya está cocinada, ¿sí? Solo quiero que siga esto su curso. Qué rico. No saben el aroma. Miren esa pechuguita. Es increíble cómo adoptó el color, Chef. Está como... Sí. La corto para que vean cómo se ve por dentro. A ver. Miren. Qué delicia, Chef. Solo es por fuera. Muy bien. Solo es por fuera que adopta el color rojo del vino. Vean cómo quedó jugosita. Qué delicioso, Chef. Pareciera que le hubiera bañado en alguna salsa de... Sí, exacto. De cranberries o algo por el estilo. Pero no. Es el vino nada más. Y después, no sé cómo estamos de tiempo, George. Tenemos tres minutitos más. Tres minutos, ok. ¿Quieres ver cómo está la papa? Ah, sí, ya está. Vamos a colocar. Las papas también se dieron, Chef. Sí. El color del vino. Sí, sí. Todo, si se dan cuenta, todo va a tener un color un poquito más violeta, ¿sí? Que ese es por el vino que le estamos poniendo. Esto es lo que vamos a... ¿Qué es lo que dejaste ahí afuerita, Chef? Como que picaste algo y lo dejaste a la parte. Ah, eso es el tallo de la cebolla. Ah, muy bien. Eso ahorita lo vamos a poner. Suficientes champiñones. Vamos a ponerles suficiente. Y no es por nada, Chef. Estamos como alrededor de una época muy especial, ¿no? Ya sea antes o después del Día del Cariño. Exacto. Podemos conquistar. Yo creo que si de pronto estamos haciendo la labor por ahí para alguien que diga que sí. ¿Este plato queda? ¿Quedan? Yo digo que sí. O sea, si me lo preparan a mí, yo también digo que sí. Pero quedan, pero miren, re bien van a quedar. Sí, es un platito para una buena cenita, acompañado con un buen vinito, pan. O si ya le dijeron que sí, Chef, para reconquistar a la suegra también. También. La suegra, haciéndoles una cena especial. Y esto es nada más por ponerle un color diferente. A mí no me molesta, pero poner un poquito aquí de tallitos. Es lo que te decía, Chef, en la receta anterior, esos pequeños detalles que hacen la diferencia. La comida entra por los ojos, ¿no? Eso, definitivamente. Y ver un platillo así, vemos que le pusieron cariño especial, ¿no? Un detallito extra. Y lo vamos a comer con mucho más entusiasmo. Exacto. Y ahí está, vean, un pollito con vegetales y vino tinto para precisamente, como decía George, estos días que ya estamos cerca del mes de la amistad y del amor. Tienen que rico se ve, súper refrescante. A pesar de que es un estofado, que es una preparación que se hace de esta manera, quedan muy ricos, son sabores muy pronunciados. El vino, con esa combinación, dependiendo de qué tipo de vino estén usando, con esa combinación con azúcar, queda de veras muy bien. Bueno, pues, George, nos vamos. Ok, Chef, tú mandas. Nos vamos entonces. Nos vamos entonces, espero que les haya gustado este platillo. Cualquier duda, por favor, escríbanos, ya saben, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, Menú para Todos es la página, y ahí con muchísimo gusto vamos a estar revisando sus mensajes. ¿Algo más que tengas que agregar, George? Nada, Chef, ya si están a punto de conquistar a alguien a través del paladar, aquí hay una opción. Una opción. Bueno, pues, ahí está. Nos vemos mañana a 12 en punto del mediodía, como todos los días siempre aquí en Guatevisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy el Chef Guayo, y este es Menú para Todos. Si te gustó esta receta, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!